¡Jajaja! Eso es lo que le dicen ... Monte Alborón Pero eso no es duro, pita, es para tejer, para que se teje, pero hay que tener paciencia, esta también es dura, esto es, como se dice, cultivable. Claro. Si, si. Esto está en el pampasul sembrado, vamos a ver, don. ¿Ve? Es bastante. Te da. Hay una bomba amarilla, mi niño, el cafecito. Ajá, este, algodón, bicoña. A diferencia que en la sierra, en la sierra vas de contra el suelo, y aquí vas de contra el pampuco, ¿no? Ajá, ajá. Mucho mejor con pampuco. Sí, para que se de vueltas. ¿Ya estás aprendiendo? Pues recién cuando ellos van a tener los 11 años, recién les van a iniciar a la vez. Algunos que otros están aprendiendo, ¿no? Es el padre, el grispo. Paísanita. Oye, yo soy papá de Normita. No me niga. Gracias por ver el video.